¿Qué es la etnoducación? Justamente el primer encuentro nace para ir rompiendo y desalambrando algunas cosas que están ahí, algunas taras. Por ejemplo, los juicios de valor que hay contra el pueblo negro o contra los afrodescendientes en los libros de lenguaje naturales y de sociales también. Por eso nace este primer encuentro, justamente porque los pensum de estudio no están regularizados para estos grupos focales. No está reconocido ahí la lucha de héroes extremadamente importantes de la provincia de Esmeraldas. Está el caso de Yesca, está Federico Lastra. Solo por citar un par de ejemplos, está la gente, los montoneros que lucharon junto a Marga Storres y a Carlos Concha. No han sido reconocidos adecuadamente. No se reconoce el valor de algunos hombres de origen africano que son parte de la configuración de Esmeraldas. En el caso del mismo Gustavo Becerra, por decir algo, de Darcy Tortillo Urriola y de César Návila Estupiñán, creadores de los símbolos de la provincia de Esmeraldas. Pero no sé si eso satisface un poco la pregunta, la inquietud que tenía Cristian, porque realmente es poco lo que se ha hecho. Y a mí me parece, y lo hago de manera personal y asumo la responsabilidad de mis palabras, esta cuestión del decenio viene a ser como un tentempié, como para contentar, para que la gente esté más tranquila. Y en este momento hay muchos grupos que se han dispersado, más de lo que ya estaban, para tratar de captar algunos beneficios producto de estas políticas del decenio. Entiendo que va a haber, ya en estos días están habiendo conversatorios y hay mucha forma de querer reivindicarse. Yo te voy a comentar algo. Yo realmente admiro mucho ese fortalecimiento que tienen todas las comunidades indígenas, especialmente lo que es la Sierra Central, porque ellos de su costumbre han vivido y se mantienen. De esa costumbre ellos se han fortalecido y han conseguido lo que tienen hasta ahora. que lo importante es que sus nombres, no como personas, sino como comunidades, estén plasmadas en una constitución. Eso es por el lado de los indígenas. Pero también hay que analizar y de preocuparse de que los afrodescendientes o los negros, la costumbre se haya cometido o se haya convertido en sumisión. ¿Sí me entienden? En sumisión, ya que esa costumbre, al parecer, a medida de que va pasando el tiempo o que ha pasado el tiempo, se han conformado o no hemos conformado, porque yo soy de abuelos afros, mis abuelos son negros, ¿verdad? En el sentido de que esa costumbre, al parecer, de fortalecer todo lo positivo y esa lucha se haya convertido en sumisión. Realmente es un tema que a mí me agrada, lo he leído y algunas veces también me asombra de ver ese divisionismo, ¿sí? Por dejar esos réditos personales, dejarlos a un costado y obviamente luchar por una sola. ¿Quién quita que algún día, así mismo, como tienen los indígenas que han peleado por sus costumbres, los afros también puedan tener su ley afro, su justicia afro? Donde obviamente si un afro se portó mal, se ha juzgado de la forma normativa o de la forma como también se lo puede hacer. Yo no soy muy amante de las comparaciones o de tratar de comparar una cosa con la otra, pero ciertas aristas son positivas de poder comparar y decir, bueno, si ellos lo hacen, nosotros, ¿por qué no? ¿Sí me entiendes este bien, estimado Javier? Sí, doctor, te estoy entendiendo. Gracias por los aportes. Pero hay una máxima que reza la sabiduría popular y que se ha venido recogiendo. Divide y vencerás. Ya, sí. Entonces, a mí me parece que mientras el indio tenga su justicia, el afro tenga su justicia, luego el montuvio va a pelear por tener su justicia montuvia también. Y entonces, ¿qué pasa con el sistema nacional de justicia? Con la que llamamos nosotros justicia ordinaria. Se rompe. Exactamente, como dice Patricio. Se rompe un problema y se rompe un problema mucho más grande. Claro, entonces ya no estaríamos solucionando un problema, sino que habríamos generado más problemas. Yo hace mucho tiempo, en tono de molesta, tal vez decía alguien, ¿qué pasará cuando empezamos con el derecho de los indígenas? Y pensábamos que había solo un grupo de indígenas. Hay 27 nacionalidades aquí. Se hablan 14 idiomas en Ecuador. Esa es una parte que tampoco lo sabemos. Cada vez esa gente, y ahora van apareciendo más grupos indígenas, más pequeños, que quieren reivindicar qué va a pasar cuando el pueblo afro esté reconocido como tal, como pueblo afro, de afrodescendencia, producto de una diasporización, que acá África no es Atacame. Así es. O sea, África no es una ciudad, es un lugar chiquito. No, África es un continente. Y además que es el continente que más países tiene, que más grupos humanos mantiene. Así es. Entonces, aquí vino gente de todos lados. Aquí hay más de 58 nacionalidades que están dispersados, confundidos, mezclados, sincretizados con nosotros. Todos los que estamos acá en el CEP. Somos de algún modo afrodescendientes. Sí. En menor grado, en mayor grado. Hay una muchacha, me dio risa, porque la gente usa el término como para salir, no sé, como para sostener alguna cosa ilógica. Y dice, ay, es que mi abuelita era así como tú. Un poquito afro. Un poquito. Es que como ya no se debe decir negro, entonces antes decía, era negrito. Y había la categoría, pues negro, negrajo, negrantajo. Luego dijo, no, no, yo soy negrito. Yo soy canelita. Y el otro, no, yo estoy blanquito. Se nos pierde Patricio Recalde en Winby. ¿Cómo lo describimos? Un blanquito alto, barbado. Entonces la gente, ah, ya sí, por ahí andaba. Tenemos que usar desgraciadamente ese tipo de atentivaciones. Pero hay que ir rompiendo, porque nosotros somos ante todo ciudadanos del Ecuador. Pienso yo que nos debemos a una ley. Traíamos este tema a colación justamente y queríamos que nos ilustraras y bien que lo tocaste, Cristian, porque es una cuestión que se nos va saliendo de las manos. Entonces ya te digo, luego vendrá el derecho montubio. No, pero si sabes que te digo algo, ya yo discrepo un poquito contigo. De eso se trata. ¿Sabes por qué? Es la idea del programa. Sí, es la idea. ¿Sabes por qué? Porque tú dices que se puede romper la justicia ordinaria. Ajá. Pero ¿por qué nos adelantamos si ni siquiera la hemos probado? No tenemos justicia entonces. No, no, o sea, tenemos la justicia. Pero al momento que yo te digo, ¿por qué no la probamos? ¿Por qué no podemos darle esa oportunidad de que esas nacionalidades puedan experimentar ciertas normas bajas? Ciertas normas bajas. No estoy diciendo... Ya estamos categorizando a través de los ciudadanos. No, no. No, o sea, no, solo las normas, no los ciudadanos. No los ciudadanos. Las normas. Sino que la reglamentación o la norma es, por ejemplo, que tú digas, como nacionalidad indígena, existe un precepto. ¿Cuál es? No podrás... No robar. Robar, ya. Eso es una norma. Y obviamente eso es una norma como la clasificación baja, no a la persona, sino a la ley. Se me antoja una pregunta. Claro, saldrían muchas. Plum. Por ejemplo, ¿bajo qué normas o bajo qué condicionamientos entonces el pueblo afrodescendiente generaría un derecho constitucionario? Siendo que es producto de una diasporización, como lo dijimos, y que vino en condiciones de esclavizado acá. O sea, no tuvo la posibilidad de tener, de vivir, de reafirmar su propia cultura, sino que tiene que reacondicionarse a este nuevo estatus. Porque él llega acá y reacondiciona su cultura, su música, su gastronomía. Acordémonos que el pueblo afrodescendiente, don Ebro, es el que de manera más drástica reacondiciona toda su cultura, trasladándola a un nuevo espacio geográfico que es este. Entonces, ¿bajo qué normas, por ejemplo, qué usaríamos? ¿Los códigos africanos? No, 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 no. Pues tenemos que adaptarlos a la realidad de aquí, nacional. Por ejemplo, una norma o un precepto de la justicia afro, pongámoslo así, ¿cierto? Y sería muy interesante respetarnos entre afrodescendientes. La primerita. Porque obviamente que eso es lo que tiene que primar, el respeto entre nosotros. Y ahí cómo categorizamos quién es afro. Ahí cómo categorizaríamos. Pero ahora, por ejemplo, claro, lo que dice Patricio, ya, tú dices, Javier, faltó. Ah, pero yo no soy afro. Entonces, en ese momento, no me conviene, yo no soy afro. Pero yo sí. Pero yo no. Yo me considero. Pero no me puedes juzgar, entonces, de acuerdo a tu ley. Pero a mí sí, pues. No es que podemos decir que yo me siento descendiente afrodescendiente. Ya. Y tú no. Entonces, a mí sí me puedes juzgar, pero tú no. Me comprende. Pero si yo cometo la falta. Sería en la cédula. Entonces, no, pues. Sería en la cédula. Sería algo muy interesante. Más o menos sería en la cédula, claro. Porque recuérdate que también en las cédulas, en la Sierra Central, aparecen las nacionalidades que pertenecen. Entonces, si yo me considero un afrodescendiente, yo puedo identificarme. O por qué no decirlo. Entonces, eso depende también cómo tú te sientas. Una de las luchas del pueblo afrodescendiente sería entonces que se incluya en su cédula de ciudadanía la definición como persona, como grupo étnico de él. O sea. En la Sierra Central lo hay. Claro. Se está hablando ahora del pasaporte indígena. Y lo están prácticamente cuestionando porque dicen que no tienen... No, me parece bien. Por ejemplo, en los indios pueblos que están en México, en Estados Unidos y en Canadá, pueden pasar con este pasaporte de México. Sin que nadie los moleste. Y yo puedo cobrar, siendo apache, apache mexicano, una manutención en Estados Unidos hasta tener un 0.8% de consanguinidad indígena pura. Pero, ¿cómo hacemos acá? ¿Los africanos será que nos dan pasaporte de visa abierta para poder desplazarnos con nuestro pasaporte afro? ¿A Sudáfrica? Bueno, no, no. A Sudáfrica vamos con el pasaporte. No nos visan ahí. Eso es una ventaja. Pero no por afro. Sino por ciudadanos que llevamos dólares. Entonces, llegamos bien. Así es. A los afrodescendientes cuando cometen ese error. Además, recuérdate que no solamente estamos hablando de la ciudad de Esmeralda. De la provincia. Estamos hablando de la provincia. No, de la provincia, claro. ¿Verdad? Donde en la provincia se pueden identificar como afrodescendientes la mayoría de las personas que viven fuera del cantón de Esmeraldas. Entonces, es un trabajo que se puede realizar, pero todo depende mucho de la organización que pueda existir, del avance que se pueda realizar, de las mesas de diálogo que se vayan a hacer. Es un trabajo duro. O sea, no es algo sencillo. Pero, ¿cuál es el punto? De obviamente primero querernos a nosotros como afrodescendientes, ¿no? Y de ahí comenzar a trabajar lo que es una organización y de ahí comenzar a hacer un verdadero trabajo para fortalecer esa costumbre, para luego tratar de establecerla dentro de una constitución, así mismo como lo han hecho las nacionalidades indígenas. ¿Por qué no pensar en un objetivo de esa magnitud? ¿Por qué nos vamos a limitar solamente en decir quebrantar algo o no quebrantar esto? ¿O vamos a ir siempre de la cola de lo que digan las nacionalidades indígenas? Porque eso es un arrastre de lo que tiene la constitución en escrito. Claro, el problema es que nosotros no tenemos como afrodescendientes un idioma propio. Bueno, sí, obviamente. No tenemos algunas costumbres constitucionarias o de uso que sí tienen otros pueblos. Yo otra vez leí un comentario tuyo en tu página del muro del Facebook, donde tú hacías un razonamiento muy lógico de que ¿por qué no están tratando de implantar un idioma extranjero y por qué no nos enseñan el chapalá, por qué no nos enseñan el quichua? Ese es nuestro idioma. Y yo estaría contento en aprenderlo. Obviamente, pues, que se debe conocer o tener, aunque sea un nivel dos o tres de inglés, pero el idioma, quichua o chapalá, es uno. Ese es el idioma, Patricio, el inglés es el idioma con el que los chinos van a gobernar el mundo, ¿no? Pepe Mujica, Pepe Mujica. Entonces, ese es el criterio de que deberíamos manejarlo en el sentido de que en las escuelas se debe fundamentar eso. No es necesario de que el afro hable africano, pero recuerda que cuando el afrodescendiente llegó aquí, ¿con qué idioma se encontró? ¿Con qué personas se encontraron? ¿Verdad? Entonces, esa es la forma de adaptarse de mi persona hacia el lugar donde yo estoy llegando. ¿Verdad? Entonces, ese sería el idioma oficial también del afrodescendiente. Claro. El chapalá, el quichua. Pero, ¿cómo hablar un idioma que ya los mismos chachis no quieren hablar? Pero, bueno, eso yo creo que es falta de interés y eso ya es falta de política de Estado. ¿Falta política pública en el tema este de los derechos de los pueblos originarios? La verdad que sí. La verdad que no existe una política que sea direccionada de fortalecer esas etnias. Falta bastante. Falta bastantísimo. Porque imagínate que aquí en Esmeraldas las personas que residen, por ejemplo, en la isla Vargas Torres, que nieguen y renieguen de su etnia y que no se sientan bien por la discriminación que ellos sienten. Niñas de catorce, quince años ya buscan esposo o marido para salirse de ahí, para ahora sí ya tratar de dejar de pertenecer de esa comunidad. Y falta. Mire, no todo es construcción ni carreteras. Así es. Hay que pensar en el ser humano y en lo social ante todo. Y más que estas clases de encuentros son los que realmente van a fortalecer esa visión tan bonita que tienen ustedes, especialmente en lo que es social. Porque todo el mundo habla de las carreteras, de los puentes, de los hospitales. Pero nadie se acuerda de las comunidades indígenas, nadie se acuerda de los afrodescendientes. Lo tienen a ellos o nos tienen a nosotros como postal, como un cuadro. Decir esto y nada más. Yo creo que se debería fortalecer bastante. Le agradecemos al abogado Cristian Prado por el tiempo que nos ha dispensado. Síganos en Facebook, en la página Primer Encuentro, donde actualizamos constantemente toda la información, las trivias. Es un gusto realmente llegar a sus casas. Javier, por favor. Sí. No olviden, este 13 y 14 de noviembre, en el Salón Tachi Tortillo Urriola, se va a dar el primer encuentro del área de estudios sociales. Si quieren conocer temas como este, del derecho constitucionario y otras cosas más, van a venir especialistas en el tema a hablar de esto. No se puede perder esto. Estamos inscribiendo en la librería y papelera La Veridad. Esto queda en La Mejía y Colón, junto a la panadería Punto Ricuras y al consultorio del doctor Flores. Para que no se os pierdan, yo quería aprovechar este espacio. Permítame, Patricio. Para agradecer a la gerente y propietaria de Papelería La Variedad, Carmita Cabeza, a Miena, a Kelly y a todas las personas que hacen posible que atienden a la gente que está yéndose a inscribir en este momento. Quiero despedirme, no sin antes darle gracias a Cristian Prado por habernos acompañado en este programa especial del primer encuentro y ojalá tengamos la suerte de seguir compartiendo más espacios como este, con gente así valiosa como Cristian, que tenemos que seguir influyendo positivamente en los temas de interés local. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el próximo día jueves, martes, como usted quiere verlo, pero todos los días martes y jueves a las 8 de la noche por su señal amiga de Telecosta, Canal 5. Música 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 Gracias por ver el video.